¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este juego que dije que lo están regalando en PCN, Sony Playstation 4 en el mes de diciembre 2016, así que vamos a comenzar una nueva historia. ¡Suscríbete! Insertion was clean. Alarm level holding steady. We need to get to the third floor. We can make our way to the server room from there. Any chatter on the comms? Negative. It's silent on all frequencies. They should have detected us by now. Receiving very violent transmission. They're onto you. Get out! Get out of there! HQ compromised. We're going to need an extraction. I've got Incognita. Deckard and Internationale are on their way. Get to the roof. I'll cover you. Go! Decker, how long till extraction? 30 seconds. 30 seconds. Get us out of here. We've got work to do. Bueno, vamos a iniciar con estos personajes que tengo, día uno. Operator, are you there? Good. I was afraid you didn't make it out. Headquarters is gone. Most of our agents have been captured or killed, and our accounts all frozen. I don't know how the corporations found us, but you can bet they won't give up now that they've had a taste of blood. The jet's stealth rig should keep us hidden if we keep moving, but Incognita can't survive long on backup power. She's got 72 hours tops. We need to mount a counterattack before then, or we'll be defenseless against their scans. If that happens, we may as well just crash this thing into the ocean. You've never seen the inside of a corporate deprogramming chamber? I won't see the inside of another. Incognita is scanning for targets of opportunity where we can replenish our supplies. Follow her leads and gather what resources you can. I'll run through our contacts and see what favors I can call in. We're going to need all of the advantages we can find in the coming days. Okay, let's start. Executives are notoriously slack when it comes to network security, and their terminals are full of interesting information. We've found a lightly guarded executive complex here. Get in, find the computer, and steal their contact list. Then we'll have our pick of future targets. Well, I have to say that it's not very simple. It's a turn, but it's pretty good. I'm going to try to understand it. I played it before, I killed it. They killed it. I don't know. They caught us completely by surprise, so we had no power power with us. The weapons of the guard are encoded to their owner, and useless to us. We're going to have to do with what we can find along the way. We've beamed you through the security grid. You should be somewhere near the target, but you'll need to look for it. Get the list, and find a transport pad to escape. But be quick about it. They noticed a disturbance when we port it in, and their alarm level is already rising. Tengo problemas con la grabadora, a veces se cae, pero bueno. No, no entiendo el porqué. Me estaba pasando antes solamente con... Con... Con la tablet, pero bueno. Con la chica. Le voy a decir que venga para acá. Vale. Déjame ver que aquí. Abre. Ok. Quiero que él venga. Yo quiero tener los dos juntos, porque antes me mataron porque estaban separados. Se va aumentando el nivel de seguridad. Llego hasta aquí. Bien. Y que regrese esta. Aquí. En cambio ahí ya. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay nada ahí. Parece que no. Pues nos vamos hasta aquí. Y lo vamos a esperar a él. Vamos a esperar a él, porque quiero tenerlos dos juntos. Para que se ayuden. Y ella. Viene la puerta. Y mira. E incluso abre. Vale. Oh. Oh oh. Un guardia. Pues. Ella podría venir hasta aquí. Oh no. Me han visto. Espera. Me han visto. Lo traigo hasta aquí. Él. Aquí ha escondido. Este guante va a venir. Y ella. Tiene que nockearle. Y ella aquí. No puede. Entonces él. ¿Qué fue eso? Vamos. No me dispare. Vale. Que sería lo peor que me puede pasar. Vamos a robarle. Ok. Y vamos a pasar. Hay un nivel de seguridad bastante alto. No creo que. Una más. Y ella. También viene para acá. Lo malo es que. Se abre la puerta. Seguramente. Así. Vamos a tratar de. Ponerla aquí a salvo. Vale. Venga. Vamos a. Eliminar. Esta cámara. Y esto. Vale. Venga. Y. Él se va a poner aquí. Para. Qué. No tengo créditos. No. No tengo créditos. Vale. Aquí. Y vamos a ver. Espera. Vamos a ver si a ella la podemos traer. Y le quedan tres. Vale. Él va a abrir. Uh. Esto. Mira. Y se cubre. Ella. Va a venir. Ay. No tiene créditos. ¿Verdad? Ah. Pero para. ¿Volteos? Sí. Ok. Y ella. Va a venir aquí. No sé por dónde entrarán guardias. Pero me imagino que van a entrar. El otro no lo encerré. Qué tonto. Me salió de allí. Y no lo encerré. Vamos a ver que hay aquí. Bien. Abrimos. El. El. Debería de cerrar la puerta. ¿Qué te parece? Aquí. No hay puerta. Vale. Este no tiene puerta. Sí tiene puerta. Sí tiene puerta. Sí tiene puerta. Cierra. Bien. Y vamos aquí. No quiero entrar. No quiero entrar. No quisiera entrar. Pero lo voy a hacer. Ok. Creo que va a venir alguien. Bueno. Vamos a. Avanzar. Voy a tratar de. Hackear. Esta cámara. Desactivarla. Y desbloquear esto. Vale. Aquí está. Muy bueno. Ella. Que venga para acá. Qué es lo que nos interesa. Acá. Good job. You've got the sight list. They noticed you're poking about. And have changed up their patrols. Be careful on your way out. Way out. Y ahora por dónde salimos. Bueno. Habrá que salir. Señores. Y este. Que venga para acá. Qué ves. Vale. La cámara. Yo la había desactivado. Cierto. Y ella. Que venga para acá. Otra puerta. Que no había cerrado antes. Y está. Mal. Vale. Vale. Uy. Vale. Vamos a intentar cerrar la puerta. Él vendrá para acá. A mirar. Vale. No quiero abrir todavía. No quiero abrir todavía. Va a pasar este turno. Ajá. Ve. Ellos pierden turnos abriendo también. Así que va a tocar abrir. Cubrirme aquí. Ah. No está. Bueno. Ellos. A ella. Ella. Que venga para acá. Que cierre la puerta. Y nos movemos hasta aquí. Con incógnita. Vamos a. No. No puedo. No. No puedo. Me quedan pocos poderes. No, la cámara Ay, me faltó la cámara A ver, tú, mira para allá Está el guardia ahí Oh no Si me dispara Va a ser una mala jugada Toma, desgraciado Vale, la cámara me ha visto La cámara me ha visto incógnita Bueno, pues si la cámara me ha visto No puedo hacer más nada Van a venir para acá No me puedo mover hasta aquí No puedo moverme Ella Parece que eso está cerrado De todas maneras Me voy a parar aquí Y voy a pasar el turno Necesito ganar Necesito ganar poder Necesito ganar poder Porque incógnita no hace nada sin poder Voy a finalizar este turno A ver Se me da un poder más Nada Ah, sí me lo dio Vale Pues incógnita Venga Esta cámara Bien Bien Entonces ahora Él Ah no Perdón Él Entrará Hasta aquí Para obtener créditos Bien Ella Ella Se va a meter Hasta aquí Para ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, mira ¿Para qué? Este hombre Esto Ya tiene Dos Tres Movimientos Toma Vale No tengo No tengo No tengo Poder Está complicadillo Un solo poder me dan Me gustaría Coger a este hombre Aquí está Llevármelo dentro Y venir Fuera Vale Él no puede hacer más nada Y ella Solo le toca esperar Investiga 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 Vale Me han dado ya Dos poderes Y creo Me faltan dos más Qué lento Qué lento Dos más Me faltan O no O no O no Está mal Esto está mal Porque ella Se va a cubrir Aquí Él Voy a ponerlo aquí Que cierre la puerta Y que se cubra Aquí Estoy encerrado 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 Ella Va a venir Aquí Y lo va a noquear Toma Desgraciado Ok Quiero que venga aquí Que cierre la puerta Y se mueve para acá Incógnita va a quitar la cámara Bien Y este Entra Entra Para Para que Entra Aquí Esto lo puedo robar No hay nada Que hacer aquí No me digas eso El otro guardia Se va a despertar Y que está encerrado Ahí va Pues Lo raro Es que no tenga yo Aquí Nada que hacer Bueno Salgo hasta aquí Ella Va a terminar el turno A ver Qué pasa Ey No me dispares No me dispares Tranquilo Tranquilo Tome Toma Que Nos vamos Para acá No puedo Espera No Y pasa No puede Bueno Ella Uy Le dejé Esa puerta Abierta Ah no Fueron los guardias Claro Y él viene aquí ¿Puede cerrar? Sí Vale Vámonos Se está complicando Se está complicando Un poco Él Es que no sé Vendrá para acá Ella No sé Si a ella Le puede sonar No le quedarían Voy a esconder Este aquí Y a ligar Que no la vean Ok Ok No la vieron Así que Espera Ella viene aquí Y le das un knockout Y Aprovecha De robarle No puedo robarle Este que venga para acá Y ella De nuevo Porque es que no tengo más nada que hacer Vamos a ir a la cámara A ver A ver Que veo Pero ya que venga para acá Y él Para acá Vamos 5 1 Elite Han llamado 1 Elite No se quedará Ese Elite Realmente Pero hay que escapar Por esta puerta Voy a cubrirlo aquí Error Hay que hacer esta puerta Y ahí gasto turnos No No Vale pues nada El Que puede ¿Qué es esto? Vamos a comprarlo Permanente Bien Vamos Ya ellos van saliendo Los que se están despertando O los que están despiertos Y nos vamos Tenemos algo de poder Que es importante Vamos a ver Tú mira Abre Y pasa Tú Entra Y cierra Y vamos para acá Y tú para aquí Vamos a ver Para que se sale Uy Vamos a ver Que vemos Vale Pues tenemos que pasar Tenemos que pasar Usando incógnita Tenemos que desbloquearlo Unos poderes Que nos hemos gastado 150 créditos Ella Tiene que venir Cerrar la puerta Y cubrirse Porque Viene La fiesta Seguramente Abrirá la puerta Ahí está Y me vio Uy Hay otro Ya No hay nadie Ahí Uy Hay dos Esto puede ser Un problema Aquí Puede ser Que caiga Alguno Espero que no Toma Ok Y Si vamos Para acá No puedo Ahora ella Vendría Por aquí No 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 te lo gastes Bien Por eso es importante Llevar los dos juntos Ok Él Podrá robarle algo Sí Y el otro No tengo más Vale Vamos Espero que por aquí Sea la salida Porque Se ha perdido Este Ok Voy a entrar Aquí Con ella ¿Quién lo mira? Ah El ascensor Esa puede ser La salida Señores A ver A ver Cierra la puerta Espera 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 Door Pincornita Puede ser algo ¿Qué es eso? Investigando Investigando ¿No? Vámonos Vamos a intentar salir Dos de poder Importantísimos Y dos más de poder Importantísimos Y nos movemos Señores Creo que me han pillado Porque el bicho Va a abrir Espero que no Espero que no No abrieron Bueno Señores Creo que puedo escapar ¿Nos vamos? Misión cumplida Bien Bueno Ha sido la primera La primera vez que he pasado La segunda que he jugado La primera fue un Terrible horror Pero este ha estado Bastante bien Si te gusta Dale un like Si quieres comentarlo Coméntalo Que yo todo lo leo Y sobre todo Compártelo Bueno Luego vamos a más misiones Pero por ahora Lo dejamos hasta aquí Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos En un próximo gameplay Hasta la próxima gente Chao